En verdad, ¿crees que valga la pena estar sufriendo por alguien que te dejó, por alguien que te abandonó, por alguien que se fue, que no supo valorarte, por alguien que no supo lo que tú le aportabas a la relación, o que simple y sencillamente no quiso ver lo que tú le aportabas a la relación? ¿Crees que vale la pena estar encerrado sufriendo por alguien así? Yo creo que no, yo creo que ese tipo de personas que se alejan de tu vida porque van a probar con alguien más para ver si es mejor que tú, yo creo que ese tipo de personas no te merecen, no merecen estar a tu lado, ni merecen todo lo que tú eres. En verdad, ¿cuánto tiempo más vas a estar sufriendo por alguien así? ¿Sabes cuándo se va a dar cuenta de lo que vales tú? Cuando tú te empieces a valorar a ti mismo. Menos, nunca lo hará. Nos vemos en el siguiente video. Compártan.